¡Muy buenas chavales! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Juanjus. Antes de nada deciros que después de la noticia hay una gran sorpresa para vosotros, así que no marcharse. Y hoy toca saber dentro de unas horas si Jero finalmente va a conseguir el bote millonario, si va a conseguir ese rosco final, como todo el mundo piensa, tras el anuncio de Mediaset España de Telecinco de que algo iba a suceder hoy con Jero, hoy 1 de agosto. La realidad es que solo pueden pasar dos cosas, una que sea descalificado, que pierda la prueba de la silla y que Jero diga adiós después de tantas intentonas, hay que decir que muchos seguidores están enfadados de que el formato recuperarse a Jero después de ya haber participado en diferentes etapas, que es una especie de estafa, y por otro lado la otra posibilidad que es la que todo el mundo está hablando es que va a conseguir el bote millonario sin ningún problema y que esa es la noticia. También existen todavía dudas de qué va a pasar con Orestes, yo doy por hecho que va a continuar y pasa palabra, digamos que ha conseguido con todo esto subir una audiencia día tras día. Le ha salido muy bien la jugada. Ha seguido un poco el formato de Antena 3 con los lobos, cuando anunció que algo pasaba con los lobos sin decir que iban a conseguir el bote millonario y al final sucedió. Así no se hace spoiler, pero se consigue que la gente esté pendiente de ti. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Está perdiendo la gracia en la televisión con estas cosas? ¿Queréis que Gero gane el concurso? ¿Os gustaría que fuera Orestes? Comentar, opinar, darle like al vídeo, compartir el vídeo. Y bueno, toca enseñaros la sorpresa que os va a encantar. Muy buenas chavales, como os decía, hoy toca hacer un vídeo muy especial, muy diferente a todos. Estamos en mi habitación, aquí es donde grabo las noticias cada día que os traigo. Como veis la habitación es roja, que mucha gente llama la atención, pues sí, me gusta el rojo. Pinté la habitación de rojo. Esta es la estantería llena de juguetes y videojuegos, pero hoy no vamos a hablar de esta habitación. Hoy vamos a hablar de esto. Por fin ha llegado una cosa que llevaba mucho tiempo esperando. Ya lo conté ayer un poco en las redes y demás. Me ha llegado el botón de plata de YouTube. Es esto, la caja viene por aquí. Os tapo esto porque están todos mis datos personales y nos cuestionan ahora mismo. Esto digamos que es una meta, es un sueño. Llevo mucho tiempo esperando que llegase. Es un premio que se da en YouTube por conseguir 100.000 suscriptores. Ya vamos casi por 200.000. Se ha hecho bastante rogar, la verdad. Ha tardado muchísimos meses. Se supone que al mes de conseguir los 100.000 suscriptores te tiene que salir un link en la página de YouTube donde puedes pedirlo y demás. A mí no me salía y tuve que pedirlo a mi network y al final ellos han tramitado todo y demás. Pero la cosa está en que ha llegado, ¿no? Y por cierto, los viajes de esta caja han sido impresionantes porque ha salido de Oklahoma, pasando por Texas, luego Philadelphia, luego Alemania, hasta llegar a Barcelona, Zaragoza de la 20 y finalmente Asturias. Y ha sido un viaje de dos semanas que se hizo pronto, ¿no? Sin más, yo creo que hay que abrir la caja, ¿no? Y por cierto, yo llevo en YouTube desde 2007, que hice un canal de mis amigos, de mi pandilla, que se llamaba Clam22losarazanes, que tú voy a seguir ese canal por ahí. Y además, yo llevaba la imagen a una página web, que por cierto, subía fotos como si fuera a Instagram, ¿no? Fotos de los fines de semana. Y eso fue hace muchísimo. Y quién diría que todo lo que empezó haciendo casi una broma en Internet acabó siendo algo profesional y un trabajo. Porque en el fondo esto es un trabajo. No nos puedes ni hacer una idea de la cantidad de horas de buscar noticias, de buscar titulares, de todo, ¿no? De edición, de audio. Y bueno, no me voy a enrollar. Vamos a hacerlo bonito. Es una caja muy rara de abrir, la verdad. Está presentada por todas partes. Voy a usar mi cúter de mi otro trabajo, el del supermercado, que para eso está. A ver. Vamos a abrir por aquí también. Me gustaría que, si tenéis algún día ganas de hacer preguntas o algo así, que os gustaría que respondiera en una especie de especial o algo así, pues decírmelo. Y intentaré paliar vuestras dudas. O incluso hoy podéis hacer preguntas en el vídeo y os las contestaré en directo si os apetece. Bueno, esto se abre por aquí, por lo que estoy viendo. Vale, se abre por aquí. Vamos a abrirlo un poco más. Vale, hacemos así. ¿Y qué vemos? Vemos una espuma. Y vemos una carta de la SEO de YouTube, que es como la jefa de YouTube. Que esto, tengo entendido, que va cambiando el nombre, por supuesto, según Banca Medall Jeffers. Está en inglés. You have done something with you on YouTube. Yo, en inglés, es de bachillerato. Pero básicamente, para que lo entendáis, es darte las gracias por haber conseguido los 100.000 suscriptores. No vamos a arrollarnos. Es una cosa muy bonita. Y bueno, aquí estamos hablando. Y el premio está aquí. Esto no sé lo que es. Congratulations. Bueno. Bueno, otra especie de carta. El premio pesa. El premio es muy bonito, como estáis viendo. Plateado. El del millón de suscriptores es dorado. A ver si aquí hay más luz. No podéis imaginaros las ganas que tenía de tener este premio. Es una cosa, sin darme cuenta, ha sido una meta, ¿no? Desde que empecé. Este canal de YouTube empezó en 2013. O sea, como digo yo, mi etapa comercial. Hasta entonces subía vídeos por gusto, ¿no? A mi novia, por ejemplo, desde que empecé con ella, cada mes le he dedicado un vídeo. En mi canal, como digo yo, no comercial, en cadena Juanjo Secas. Y cada mes era un tema y me encantaba subir vídeos. Y siempre pensaba en esto, en la placa de YouTube. Hay otra caja aquí. Pero no hace falta sacar todas las cajas. Vamos a dejar esto acá. Yo tenía miedo de que el trofeo no llegase. Después de ver cuántos viajes estaba haciendo, ¿no? Bueno, pone. Presentado, cadena Juanjo Blog, for passing, 100.000 suscriptores. Es decir, dedicado a Juanjo por conseguir 100.000 suscriptores de YouTube. Y no sé, es muy cuco. Muy cuco. Vamos a sacar algo de la bolsa. Tengo pensado, por supuesto, ponerlo en una pared. No sé si aquí, que quedaría muy bien quizás en la pared roja. Pero, o en el salón, ¿no? Para que según lleguen los invitados vean ahí la placa de YouTube. Pues es de metal, por dentro es como de cristal. Y atrás tiene dos agujeros para poner clavos para ponerlo en la pared. Y bueno, no sé, estoy un poco sin palabras. Hay otros modelos de botón de plata. Había antiguamente uno que era un marco de cristal. Luego otro anterior que era más tocho, vamos a decir. Y la placa de oro es como esta, pero más grande, pero en dorado, ¿no? Y anteriormente era espectacular. Porque era un cuadro que, vamos, medía casi una persona. Ahora yo creo que están todos más pequeños porque no creo que salga rentable a YouTube estas cosas, ¿no? Y qué decir, que este premio es parte vuestra. Vosotros habéis hecho esto también. No solamente el trabajo que hay detrás, sino vuestro apoyo. Sin vuestro apoyo no se podría hacer nada. Ahora, por ejemplo, hay muchos canales de YouTube que están intentando empezar haciendo noticias o haciendo videojuegos. Y es imposible. Directamente YouTube no te recomienda, ¿no? Nosotros estamos aquí porque empezamos en una etapa en que se podía empezar, conseguir suscriptores. Era más sencillo. Y con el apoyo de los suscriptores es como el que... Yo me gusta siempre compararlo con una bicicleta, ¿no? Si tú tienes una bicicleta en movimiento y pedaleas, es sencillo. Pero si no tienes una cadena para impulsarte, por más que hagas, acabas parando la bicicleta, ¿no? Y vosotros sois parte de esa cadena. Ya sé que es una comparación un poco rara, pero bueno, es muy propio de mi canal, ¿no? Y quiero daros gracias a todos. A Ángela, a Roberto, a... No sé, hay tropecientas mil personas que estáis ahí. Y a Óscar. Bueno, se me va a olvidar gente. A todos. A todos los que estáis ahí todo el día comentando, todo el día dando vuestro apoyo, dando las gracias por subir las noticias. Cuando las gracias tengo que darlas siempre yo. Siempre os digo un abrazo porque es lo que siento. Tengo que daros un abrazo a todos y cada uno de los que estáis ahí. Es verdad también que hay otra parte que no se ve de haters que se dice, de gente que intenta fastidiarte para que no subas vídeos. Que incluso a veces, hay que decir la palabra, es envidia de que tengas mucho público, de otros canales incluso. Yo os conté una vez que hubo una movida con otro canal porque es el pequeñito que no ve nadie y quieren que tú lo hagas famoso. Hay muchas cosas que no se ven atrás. No se piense la gente que es subir un vídeo sin editar, sin subir, no. Los vídeos de tres minutos también cuesta mucho hacerlos. Y es una temporada que estamos subiendo dos al día, que eso es tremendo, ¿no? Ahora estoy como de vacaciones, entonces por eso puedo hacerlo. Y esto es vuestro cariño y es con lo que me quedo. Hay que quedarse en la vida con lo bonito y esto es lo grande, ¿no? Y no sé, estoy sin palabras. Y otro día si queréis algún setup de la habitación, que sé que mucha gente quiere que os diga que hay detrás de cada cosa, ¿no? Aunque bueno, en mi otro canal, no comercial, como digo yo, voy subiendo unboxings de estas cositas. Y estos son los videojuegos viejos, los grandes buenos los tengo en el salón. Aquí veis que tengo una NES Mini, una Neo Geo Mini ahí, cositas que hay por ahí que me gusta coleccionar porque yo de pequeño no tenía consolas y entonces ahora es como que me rodeo de ellas. Y bueno, no me enrollo más. Quiero que comentéis, que opinéis, como os digo siempre. Y gracias, gracias a todos y a cada uno de los que estáis ahí. Un beso, un abrazo desde Avilés, Asturias. Y gracias, gracias una vez más por vuestro cariño. Nos vemos en un próximo videojuegos, como siempre. Chao. Chao. Si te ha gustado este vídeo, dale a like y suscríbete con campana para más noticias. Y si quieres conocerme, visita también mis vídeo diarios. Tienes cadena Juanjo Blog para más información de la forma más amena. ¡Nos vemos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!